En el desarrollo de los planes focalizados para la reducción del delito en todas sus modalidades en el departamento del Cesar, personal perteneciente al modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, lograron en las últimas horas la captura de un ciudadano por el homicidio en el municipio de Aguachica. El caso se adelanta mediante labores de patrullajes, solicitud de antecedentes y aportes de fuentes humanas adelantadas en la carrera 40 con calle Cuarta Norte del barrio Vario Genia de esta localidad, donde es interceptado el señor Haider Amaya Herrera, de 19 años, a quien se le solicita el registro a persona y posteriormente la plena identificación con el dispositivo PDA, asistente digital personal, arrojando en su contra una orden de captura por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones y homicidio agravado. Dentro de las labores adelantadas y en la ampliación judicial de Amaya figura en el segundo lugar del cartel de los más buscados, en la segunda ubicación teniendo en cuenta los hechos por lo que es solicitado. Se le hacen saber sus derechos como detenido y posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la Fiscalía Seccional 15 de Aguachica por quien es requerido. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera 10 número 13 C109, Valledupar Cesar, 316-808-7016.